¿Qué se dice, papos? Sigue lloviendo, sigue lloviendo en Panamá, pero ahí ya nos toca irnos hacia... P-N-E-N-O-M-E, no, P-N-O-N-O-M-E No, ya ves, cada uno habla de lo que necesita No pasa nada, pero madre, ojalá que no esté lloviendo ahí, es un viaje de casi tres horas Pero sí está complicado por la onda tropical número 24 Onda tropical número 24 que nos dieron el dato aquí en Panamá Hay que decirlo, llueve en Panamá, llueve en Costa Rica, dicen que también está lloviendo un montón Así que bueno, estamos como si estuviéramos en casa y vamos a ir a ver el equipo más grande de casa, el deportivo San Francisco Bueno, gracias, vamos Bueno, parada técnica, había que darle agua al pájaro Estamos en Bejuco, no allá en Costa Rica, en Bejuco, acá en la vía interamericana Maqui, a más o menos unos 50 minutos en la hora Darle agua al pájaro o cambiarle el agua al pájaro Las dos, porque me tomó un traguito de agua Ah, bueno, y usted, bueno, sí, como siempre, José, ¿verdad? El Bejuco, usted sabe, no puede faltar Ya estamos a hora y 15 minutos, tal vez, de Penonomé 50 minutos, estamos Penonomé Cada vez más cerca del Deportivo Zapriza Así es, nos vamos Ya estamos en el Club Unicentario Ya estamos, ya estamos, llegamos Vamos a conocer el estadio El estadio de 3.500 personas En este bonito Latina Latina, es más que no entiendan Estamos en Latina, la ciudad latina En la ciudad latina Ok, ok, ya estamos en vivo Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo Estamos bailando No hay ley, nos avisa nada Vamos, man, que es difícil Pero no podíamos, no pudimos llegar a conocer bien el estadio Si nos tomamos la fotito Porque ya CONCACAF Esto es un tema fácil de explicar CONCACAF es el que tiene la potestad, digamos, dentro del estadio Los derechos de transmisión pertenecen a Star Plus Yes, Star Plus Star Plus Y entonces no nos dejaron grabar Pero no pasa nada, nos llevamos bien con los amigos de CONCACAF Nos trataron súper bien, más bien Llegamos tempranísimo Nadie estaba listo y nos dejaron entrar al estadio Para que lo conociéramos y todo lo demás Yo hice un videito, pero hasta la noche lo van a ver Ya lo van a bajar Aquellos más Después dicen Mira, no tenemos los derechos de eso Pero nos encanta que bloqueen toda la competencia Vea, vea, vea que bonito Por cierto, rápidamente Mientras vienen los compas Si usted no tiene Star Plus Compre el Combo Plus Donde está Star Plus National Geographic Todos estos Disney Por Para los clientes de Tigo Acá Un súper descuentazo Acá, acá, no sé dónde está Por acá Y si no tiene 800, 800 Tigo Y si no, el Combo también de la Premier League Con Paramount Plus Dos meses al 50% De descuento Si no lo tiene Descargue el código acá Si usted es cliente Tigo Aquí no sé dónde está Y si no lo tiene 800, 800 Tigo Papu, vengan acá Empezó a llegar la Ultra No, no, no No son de la Ultra ¿Por qué? ¿Por qué inventa cosas? ¿Quién son o no son? Que no son Tiene la pinta ¿Cuál pinta, papu? Que tienen la pinta ¿Todo bien, papu, su nombre? Carlos Hernández Chema Chema Casi nada Chema y Carlos Hernández ¿Dónde son? San Isidro y Ejio Sí, los dos Sí ¿Y cómo fue esta locura De planear el viaje Y toda la cosa? Sí, espontáneo Que salió así nada más Gracias a todos Y que me invitó Y entonces Ay, pues puña Qué bien Chema Chema, bueno Y nosotros La próxima que se aprisa Juegue afuera Y empezamos nosotros ¿Y qué? Pero, digamos ¿Cómo nace esta locura? Porque A veces yo insisto La gente dice Ay, es la Yo, es joda Ustedes no son de la barra Pero a veces la gente Uy, es que las barras Y ahora nosotros lo hablamos En el camino El esfuerzo que tienen que hacer Cada uno en sus trabajos Pedir permiso O sea ¿Qué es lo que motiva A un fanático? Porque nosotros Al final es parte De nuestro trabajo esto Es un poco más Profesional Digamos Pero para ustedes Digamos que profesional Sí, pero para ustedes Que hay un sacrificio También mucho más grande ¿Qué es lo que significa Poder hacer todo esto? Sí, es que esa prisa Nos ha dado mucha satisfacción En mi caso Yo he disfrutado 38 campeonatos Desde que tenía 5 años Disfruté el primer campeonato Vea Y ojo Que no suene a una pregunta indiscreta ¿Usted cuántos años tiene? 75 ¿Y ha disfrutado? No empiece a tirar Yo tengo 37 Y he disfrutado Los mismos campeonatos Que el caballero O sea Yo he disfrutado Un campeonato por año Bueno Y Ya me sacaste Pero bueno ¿Y cómo va a ser Toda la logística? ¿No han comprado un tram? Me habían Vamos para el estadio A comprarnos Nosotros vinimos Antiera Hasta Cixahola A Puerto Viejo Pasamos al día siguiente Para acá En bus Esa no me la sabía Ok Y nos vamos hoy en la noche Para Para Changuinola ¿Y eso cuánto Cuánto se dura Todo este viaje Para llegar a San Isidro ¿Y ese hidro heredio otra vez? Duramos 12 horas De allá para acá Más 4 a Puerto Viejo 16 horas O sea Esa es la pasión Que representa para ustedes El Deportivo Zapriza Sí, claro que sí Y sobre todo Yo en mi caso particular Por venir a conocer Panamá No Sí, obviamente Y es lo que yo le decía a José Que a veces Les comento A veces la gente me dice May, cómo me gusta su trabajo Lo admiro Y que aquí que allá Por lo que yo he hecho con Zapriza Pero la verdad es que Yo admiro a los aficionados Como ustedes Que siguen a Zapriza donde sea No les importa agua No les importa Si se van en bus Y es caminando Ahí van donde está Zapriza Entonces la verdad es que Y a todos los morados Que me están viendo Y que hacen los viajes Los admiro montones a todos 16 horas Don Chema Entonces ¿Y qué han manejado? ¿O se van cambiando ahí? Bueno, manejamos Y ahora vamos a manejar Para allá Sí, porque qué leña Tía, yo estaba quejándome Por tres horas De manejadita Sí, no, terrible Lo suyo O sea, aprenda Aprenda a estos señores Que están aquí ¿Y qué esperan hoy? Porque va a haber Un bonito ambiente Es un estadio Que les adelantamos Es coquetón ¿Qué es lo que yo digo En Costa Rica? ¿Para qué estar haciendo Estadios así tan grandes? Mejor uno chiquitito Digamos Sporting Y le tiro un toque a Sporting En el buen sentido Cómperse un terrenito Ahí por Pavas Hágase un estadio De esos de 3.500 Pero van a verlo Cancha natural Hermosa Bonitos palcos Juega la selección Entrena la selección Es un complejo De esta universidad latina Pero muy bonito No lo conocemos Vamos ahorita A conocerlo Y a comprar las entradas Y esperamos disfrutarlo Y irnos con ese triunfo Bueno, eso les iba a decir Pronósticos para hoy Sí, ganamos 2-0 Sí, 3-1 Es lo mismo Pero con un gol en contra Ahora, yo este equipo No conozco mucho Sí, conozco más Del Tauro Y del San Miguelito Pero entiendo Que es un equipo Aprovechó, aprovechó Haceme una toma Ahí, esta camiseta Vea lo que vale Esta camiseta Firmada por todos Michael Chirino ¿A quién más veo ahí? A Julen A Pingo Mira, hasta a Pingo Juan Pingo La firmó también Por ahí está Boing Sí, sí Todos ahí Don Chema Me acaba de decir En exclusiva Que va a regalar A Chema Para rifarla Con toda la mentira Bueno, muchachos De ahí Tienen que irse De ahí De ahí De ahí Ahora, abracémonos ¿Qué te hagas de miel? Bueno, nos vemos ahora En el estadio Pura vía Pura vía Bueno, es parte De lo que yo insisto La gente cree Y yo un día Leía algo de Barras Que ustedes saben Que me gusta mucho el tema Y es una página Muy seguida en Europa Y decía Ser barra No es ver Quién golpea Quién Quién asalta Quién Ser barra Es estar en el estadio Y gritar a más no poder Es ir a todas las canchas Que se pueda En la economía Cada uno Estos señores Son hinchas De verdad El Zapriza 16 horas Maki Yo en serio No podría yo 16 horas Vuelvo y repito Para mí es un respeto Lo que hacen los aficionados José Yo de verdad que admiro A todos y cada uno De los aficionados De todos los equipos Ahorita porque estamos Hablando de Zapriza Pero si usted es manudo Viene hacia Panamá Y hizo ese trayecto Por tierra Mis respetos Porque ya a mí me tocó Una vez hacerlo por tierra Y es bastante cansado Así que mis respetos Para todos los aficionados Que tienen esta pasión Y la llevan al máximo Voy de nuevo Los que se burlan Ay los de la Ultra Son no sé cuántos gatos Ay los de la 12 Los de la Garra Los de la Fuerza Azul Mades Estos mades De verdad El 99% Es gente pulseadora El 99% Lo que pasa es que Déjame este mensaje Léalo usted ¿Quién? ¿El de quién? Zaira Zaira Fernández Maki es encantadora Gracias doña Zaira Sí, sí Es tu tía Todos sabemos No mentira No sé quién es Pero no Pero sí es fiel Sí sé quién es Pero no sé Digamos si tiene algún No tiene parentesco Sí, sí Y para eso estamos aquí Para hacerlos pasar un buen rato Pero bueno Yo creo que insisto Lo que están haciendo Los cuatro Además Los cuatro equipos Ticos Junto con la Ultrafiel de Honduras Bueno no También la gente Del Águila La Real España Están dando Estos 6, 7 equipos Son los que realmente Le están poniendo color A una copa Centroamericana Que hay que ser claro No le importa Con Cacaf Pero nos importa A nosotros En nuestro charquito Y yo creo que hoy Al igual que mañana Veremos cientos de Ticos Cada uno apoyando Unos a Zapriza Otros a la liga Pero es lo lindo Del fútbol Tico Estos equipos Son los que marcan La pauta en Con Cacaf Para mí Deportivo Zapriza Liga Deportiva La Jolense Olimpia Club Sport Cartaginés Club Sport Herediano Y si hay que mencionar A un equipo Que lo viene haciendo bien Tanto en la cancha Como en las gradas Aunque sea de local Es el Estelí de Nicaragua Que ha jugado a estadio lleno Todos sus partidos Así que un aplauso Para todos esos aficionados Que le ponen ese color Esa parte bonita Al fútbol Porque al final José Para mí Eso es lo lindo Del fútbol Saludos a algunos hermanos Panameños Que están también aquí Viéndonos También desde La Cruz Guanacaste Alfredo Camacho A Jan Moraya Rodríguez Desde Playa del Coco Desde Pavas A James O James Monge A Michael Que dice Salúdeme Maki Salud a Michael Gislaine Trejos Maki Guapo Rico Dicen por ahí Antonio Es mi hermana Es así verdad Antonio Que dice que lo he visto vos Antonio Cardenas A Zaira por ahí A Jorge Morado A Miguel Moya A Pablo Navarro Vamos a estar Para la gente que pregunta Como siempre Como siempre El seguimiento del bus Vamos a estar con la llegada De una buena parte De la Ultra Porque hay que ser claros El viaje Acá A Penonó Penonó Ya me se me enredó Penonomé Ajá Bueno eso Está un poco complicado Verdad Son más de tres horas Depende la hora Entonces de la Ultra Yo creo que una buena parte Llegarán un poquito justos Pero Al final Estaremos también Con el post partido Y con la hinchada De esa prisa Tanto en la previa Como en el post Así es Vamos a estar Con la Ultra Morada Y con todos los morados Que se acerquen Al estadio universitario De Penonó Aquí en Panamá Obviamente vamos a estar Con el seguimiento Del autobús Que siempre lo hacemos Como perritos Ahí detrás del autobús Eso somos Porque ser perritos Es nuestra pasión Y después del partido Con el post Gane, pierda, empate Lo que sea Que pase con el Deportivo Se aprisa Se juegue o no se juegue Porque no sabemos Las condiciones climáticas Ahí vamos a estar A las 8 de la noche Hora de Costa Rica Completamente en vivo A través de Tigo Si Gustavo Quezano Se está viendo Matado ¿Dónde carajos está? Tenemos 4 o 5 Me siento como en la intro ¿Dónde está Tavo? Que por favor Yo creo que ese es el bus Que va a trasladar a Zapri Sí Dice Aguadulce Panamá Ahí veámoslo Está más grande Es más grande Se ve como más cómodo Vamos a ver quién tiene la razón Podrían ser todos buses Allá hay un bus No, pero es que ese está parqueado hace mucho Para mí es ese Porque van a empezar a meter ahí toda la utilería y lo demás Por eso Normalmente equipos como Zapri La Liga Equipos mexicanos Los equipos grandes Bueno, ahora pues Traen mucha utilería Entonces a veces la utilería Se va en un bus Sí Y el primer Y directivos Y el primer equipo Se va concentrado solos Normalmente Y Pingo Obviamente Que Pingo no puede fallar Pingo es pieza fundamental En el Deportivo Zapri A Pingo hay que guindarle la camiseta En la sombra oeste Así como lo han hecho con grandes jugadores A Pingo hay que guindarle la camiseta Ahí en la sombra Ya venimos a hablar Algunos datos De este lugar Donde está el equipo morado Bueno